Cuidados básicos del Schnauzer Miniatura Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo leíste en el título, vamos a hablar de los cuidados, vacunas, alimentación y muchos otros temas para mantener sano y salvo a tu hermoso Schnauzer Miniatura. Así que comenzamos. Sabemos que esto es primordial para todas nuestras mascotas y es la desparasitación y las vacunas. La desparasitación interna y externa es primordial para el cuidado correcto de esta raza. Y por último es conveniente un par de visitas anuales al veterinario, al margen de las producidas por una enfermedad del can. El siguiente tema es la alimentación del Schnauzer Miniatura. Este es un perro que frecuentemente está sufriendo de dermatitis, debido a que su piel es demasiado sensible y no puede consumir grandes cantidades de grasa. Así es como vas notando que tu perro necesita cambiar la alimentación cuando su espalda se está llenando como de una caspita. Esto puede producir problemas del corazón, de la piel y en su personalidad, puesto que esto le pica y le molesta muchísimo. Ahora bien, cuidados en su pelo. El pelo del Schnauzer Miniatura debe de cortarse 3 o 4 veces al año, por un profesional peluquero. Por otro lado, desde cachorro se les debe acostumbrar a dejarse cepillar el pelo, puesto que de adultos es conveniente cepillarles cada día. 3 o 4 veces a la semana mínimo. Y también se les debe de bañar cada 2 meses, puesto que son animales de casa. Un tema bastante importante son las afecciones y enfermedades más comunes del Schnauzer Miniatura y estas son las siguientes. Problemas oculares, como cataratas y atrofia progresiva de retina. La osteoporosis, problemas hepáticos de cálculos biliares y pancreatitis. También está el soplo cardíaco y la enfermedad de Von Wilbrandt, que es la enfermedad hemorrágica hereditaria. Y última, pero menos importante, es la soledad. Así es, esta puede producir conductas destructivas desde cachorro. Y si estás viendo que tu pequeño Schnauzer está empezando a comer sus heces, es importante llevarlo al veterinario y pasar más tiempo con él. Así que amigos, ya lo saben, esta es una raza que necesita muchas atenciones, cuidados y por supuesto demasiado amor. Espero que te haya gustado mucho la información de hoy y también el video. Por favor, cuídate mucho y también a tu pequeño y peludito amigo.